Miren, estoy muy contento de estar aquí en Progreso con todas y todos ustedes. Y ustedes dirán, oigan, pero Vila, ¿qué hace acá? No, Vila estaba chambeando allá en la Plaza Grande donde está su oficina. Pues sí, estaba yo muy tranquilamente chambeando allá. Cuando un día me hablan de mi partido, del PAN, y me dicen, oye Vila, estás haciendo buena chamba en Yucatán. Nos gustaría que vengas al Senado para que acá también hagas buena chamba. Y yo les dije, oigan, no puedo, porque yo no puedo salir a hacer campaña. Yo me quiero quedar hasta el último día de gobernador. Me dicen, no Vila, pero vas de pluri, no tienes que hacer campaña, te puedes quedar de gobernador. Y dije, ah, pues así sí quiero. Pero resulta que una persona en el Estado de México, pues no le pareció, y me dio una queja y el Tribunal Electoral me ordena que yo tengo que pedir licencia. ¿Y qué creen? Pues acá estoy en progreso. Vila, te quiero en mi colchón. Mi amor, quien fuera cemento para sostener ese monumento. Voy a salir como pavo real de acá. Hermoso y bello mestizo de Yucatán, que solo con tu presencia nos alegras este hermoso momento. Vila, bebé, muchas gracias. Vinieron el grupo Guerreros a apoyar a Rijani. Ay, qué bombón y yo diabética. Miren, ¿de qué se trata esta elección? Esta elección se trata de volver a empezar de cero o de seguir avanzando. Los del otro partido dicen que lo que hemos hecho aquí en Progreso y en Yucatán está mal, que hay que volver a empezar de cero, que nada sirve. Los que estamos acá queremos continuar lo que hemos empezado. Sabemos que hace falta, pero sabemos que vamos por buen camino.